Bueno, en este tutorial les voy a explicar cómo ustedes pueden cambiar el idioma a Premiere Pro. La última versión, la versión 13. La versión 13 significa 2019. La última. Porque mucha gente se confunde con muchos tutoriales de 2019. No es por versión. Y la última versión hasta ahora en estos momentos es la versión 13. Ok. Déjame abrir Premiere Pro. Este es el diseño de la... El diseño de frente. Entiendes. Ok. Esta es la última versión. La versión 13. Ok. Entonces déjame acomodarla un poquito más pequeña. Espérate. Es que como tengo una pantalla grande. Espérate. Tengo que acomodarla a mi pantalla. Yo tengo una pantalla muy grande y yo solamente grabo cierto pedazo de la pantalla. Ok. Espérate. Ok. Ok. La versión 13. La última versión. Se abre así en negro. Ok. Por eso es que quise explicarle bien, bien, para que no se confunda. Así que se abre. Entonces vamos aquí donde dice... El web que está en inglés. Ok. Está en inglés. Vamos aquí donde dice file. Y en file. Aquí donde dice new. Espérate. Seguimos la línea azul. Aquí donde dice proyecto. O project. Entonces aquí... Vamos... Yo lo pongo... Yo importo mi texto en la carpeta de descarga. Vamos a hacer todo como si nada. Ok. Para que se abra. Esta versión se abre en negra. Ok. Ya está aquí la aplicación. Entonces ahora queremos cambiarla a español. Para que está en inglés. Ok. Esta es la última versión. Si vamos aquí donde dice... Vamos aquí donde dice adobo primer pro. Ok. Y esto lo que le quiero decir. Esta es la versión 13. Es la última versión hasta en estos momentos. No hay más ninguna. Hay muchos tutoriales que le dicen adobo 2019. No es por 2019 y 2018. Es por versiones. Versión de la aplicación. Ok. Y esta es la última. De 2019. La versión 13. Ok. Porque hay unas cuantas versiones diferentes. Más atrasadas de 2019. Es lo que le quiero explicar. Vamos ahora a cambiarlo a español. Apretamos la tecla control. Y a la misma vez con la tecla control apretada. Apretamos la tecla F12. Ok. Para que salga esta paginita que está aquí. Disculpe. Ya tengo un pico de la garganta. Ok. No sale esta paginita. Entonces aquí. Vamos aquí donde dice language. Aquí casi no se ve. Aquí donde dice language. Ok. Ustedes ven aquí. Ok. Vamos aquí primero aquí donde dice. Debo. 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 Debo data view. Ok. Para que salga esta esta sección aquí. Y entonces aquí buscamos donde dice application language. lenguaje está que está aquí seguimos la línea azul aquí entonces está en inglés lo ves en us tenemos que cambiar el español ustedes ven que tienen una línea en el medio abajo que ponemos la puntada con aquí vamos a bajar ns y vamos a poner con letra pequeña es espérate con letra pequeña disculpen es entonces dejamos la línea negra abajo y toda esa negra ustedes ven ahí esta línea entonces vamos aquí damos un clic y buscamos s y con letras mayúsculas escribimos la e y la s ok no se olviden de que tenga la línea esa abajito ok si se la bajan por ustedes se la ponen para atrás entre medio de las dos letras ok entonces ahora apretamos la tecla entrar ok entonces ahora vamos dejamos aquí disculpen tengo un piccolo vamos a dejar aquí entonces ahora vamos a abrir otra vez la aplicación ok vamos a abrir otra vez la aplicación aquí sólo ya está en español ustedes ven vayan a la pantalla acerca de el primer pero ya está cambiado a español ok esta es la última versión que viene por efecto en inglés y hay que cambiarla en español bueno yo me guste de quiera entiende que déjame acomodarlo otra vez la parte que yo grabó cierto pedazo de la pantalla como le expliqué ahorita ok entonces espérate déjame acomodarlo aquí déjame acomodarlo aquí ok entonces ustedes ven ayuda ventana gráfico marcadores seguimiento edición archivo vamos aquí donde dice archivos aquí donde dice nuevo aquí donde dice proyecto y el proyecto aquí ustedes escogen donde guardaron ustedes que ya tienen que saber esto entiende entonces vamos aquí donde dice aceptar aquí marcamos 10 para que se abra la aplicación en español ok en el próximo tutorial le voy a explicar dónde descargarla y cómo instalar esta última versión no portables porque las aplicaciones portables últimamente están dando mucha dificultad a veces se tardan demasiado en abrir mientras que esta es instalar su computadora ok espero que les haya gustado el tutorial aunque tanto en español ustedes ven ayuda ventana entiende y no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima